La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Galapagar se unen este verano para ayudar a las familias más necesitadas del municipio. Por este motivo, a partir de mañana día 8 se va a ofrecer en Galapagar el servicio de comedor social que podrá beneficiar hasta medio centenar de niños de la localidad. Un servicio que se va a ofrecer durante todo este mes en el Colegio Jacinto Benavente, en horario de 2 a 3. Se ampliará el servicio de comedor para todos aquellos menores que sean derivados por la Concejalía de Servicios Sociales. Amplía la información la Concejala de Familia y Asuntos Sociales en Carna y Bañez. La estimación que tenemos de primero son como para 70 menores. Se ha conseguido que mañana comiencen 11 para que empiecen con el comedor mañana y el jueves se incorporarán 10 más. Se espera llegar hasta los 25, aunque son 60 familias que vamos llamando y que se irán incorporando dependiendo de cómo se les vaya localizando. Son familias que están recibiendo ayuda de la renta mínima de inserción y las comidas se van a dar en el centro Jacinto Benavente.